Review de Dragon Ball Super fue un capítulo mucho más interesante que el de la semana pasada. Y eso se debe a que los hecho que en el Senarran son diferentes a lo que se pudo ver en la película La Resurrección de Freezer, en la saga de la Batalla de los Dioses, la historia fue prácticamente la misma que pudimos ver la película pero ampliada. Aquí, en esta nueva saga de Freezer, las cosas están cambiando bastante. Esto hace que el episodio 21 sea muy interesante para los fans, ya que introduce algunas novedades que hasta ahora no se habían podido ver. En este capítulo 21 de Dragon Ball Super todo está diferente a como pensábamos la mayoría que iba a suceder lo mismo que la película pero como hemos dicho de parte de Akira Toriyama nunca se sabe lo que pueda cambiar o mejorar así como la animación. Para los fans que no son de Dragon Ball muchos pueden decir comentarios inadecuados pero el verdadero fan no critica si no espera una respuesta de los creadores sea mejor. Bueno lo interesante de este capítulo es que Vegeta y Kakaroto todavía siguen su entrenamiento intenso bajo las órdenes de Whis. Luego en la escena de este capítulo poder ver que Whis abre un portal y teletransportar a los dos Saiyajines a otro lugar. En eso hay una conversación con Bills en el cual dice que van a un lugar donde podrán sacar todo su potencial al máximo. Ya con esto nos daremos cuenta como es que llegan a alcanzar el Saiyajin Blue o Azul. Unos piensan que al hacer fusión y luego de impactar los puños entre ellos Kakaroto influye para hacer esta fase ustedes que piensan. Otros suponer que este se da por alcanzar la fase en el entrenamiento se hace de color azul su cabello. Esperaremos ese suceso que podría ser en el próximo capítulo de Dragon Ball Super. Porque ni en la película la resurrección de Freezer ocurre esta transformación. Hay que pedirle a Mr. Satan que haga el milagro, luego Freezer sabe que Krilin es amigo de Kakaroto y recuerda cada instante del dolor que obtuvo Goku en ese momento cuando lo mata durante la conquista del planeta Namek. Ya que Freezer mantiene su crueldad y este da la orden a su ejército de atacar a Krilin para hacer que Kakaroto aparezca. Y se vuelva enojado y aunque Krilin empieza a estar asustado como una gallina. Finalmente le recuerdan que ya ha estado de cerca durante peleas muy fuertes entonces empieza a tragar su miedo y sentir en su interior que es más fuerte que los rivales que tiene enfrente. Luego que en la película quedó que Gohan estaría fuera de combate que Freezer le ataca pero en Dragon Ball Super un irreconocible Tagoma le ataca sin piedad dejando fuera de combate incluso a un compañero para conseguir llegar a su objetivo final. Luego Piccolo tiene que ocupar su técnica de revivir a Gohan utilizando el poder Namekiano y después el maestro Roshi le tiene que dar la semilla del ermitaño. Luego Goten y Trunks sienten el ki que algo está pasando y se van a buscar de donde proviene ese ki maligno. Luego podremos ver la fusión de Goten y Trunks peleando con Tagoma el cual muchos reconocen que ha aumentado su poder ya que el cual menciona como entrenó con Freezer que también de ese entrenamiento. Quedó como risas sarcásticas las mismas que ocupa Freezer para intimidar a los guerreros Z. Bueno espero que te haber gustado el review de este capítulo. Puedes disfrutar de cada capítulo de Dragon Ball Super en nuestra página de Facebook. Abajo te dejaré el link para que puedas disfrutar de este capítulo y también del manga de Dragon Ball Super. Gracias, dejaré unos melas saludos para Mariana Lisset Martínez, Kelvin KS, Edwin Carmona, Axel Elías Rosales, Chabas Fuentes, Genoveva Santos, Christopher Pastrana, Eren Geagar, Ismael Enrique Aranda, hasta la vista amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!